Mi nombre es María José Barbe Villarrubia, soy doctora en Ciencias Sociales y profesora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Valencia y vamos a dar paso al módulo 3, fuentes bibliográficas y recursos para la elaboración de trabajos académicos. A lo largo del curso necesitaréis encontrar información para realizar tareas o trabajos de clase. Saber dónde buscar la información adecuada y cómo encontrarla y utilizarla forma parte de tu formación académica. Es importante del mismo modo que tengamos en cuenta que en el ámbito universitario no todas las fuentes de información tienen el mismo valor. Es por ello que es importante que acudamos a fuentes contrastadas para la elaboración de nuestros trabajos. Es nuestro deber académico dejar de lado las posibles opiniones sin fundamentar y buscar fuentes de información fiables que hayan sido contrastadas por personas expertas en el tema. Como es lógico y normal, en la era digital nuestra primera fuente de información es Internet, pero si realizamos nuestra búsqueda a través de un buscador generalista encontraremos demasiados resultados que además resultarán la gran mayoría irrelevantes sin la suficiente calidad ni fiabilidad, puesto que es posible que no sepamos con exactitud la autoría o si esa información resulta suficientemente válida para nuestro propósito académico. Por todo ello es muy importante que busquemos la información que queremos utilizar para la elaboración de nuestros trabajos en la universidad en los buscadores específicamente académicos. Se trata de una información más fiable y rigurosa que recoge citas y referencias bibliográficas para poder consultar los materiales en los que se han basado. Del mismo modo recordamos la importancia de tener instalada la VPN de la Universidad de Valencia para que no tengáis problemas al acceder a la información desde vuestras casas. Como miembros de la comunidad universitaria podemos acceder a muchas bases de datos que normalmente son de pago, pero a las que nuestra universidad está suscrita y que por tanto podemos acceder a través del canal anteriormente mencionado. En el servicio de bibliotecas de la Universidad de Valencia podréis encontrar toda la información sobre cómo hacerlo. Después de realizar esta pequeña introducción resaltando la importancia de buscar información contrastada y fiable para nuestros trabajos, pasamos a exponer cuatro recursos que os pueden ser de utilidad. En primer lugar el catálogo Trobes de la Universidad de Valencia, el repositorio Roderick de la misma universidad, Dialnet Plus y Google Académico. En primer lugar el catálogo Trobes de la biblioteca de la Universidad de Valencia es un buscador de la biblioteca específicamente de la Universidad de Valencia. Permite encontrar recursos mediante una única y sencilla búsqueda de manera similar a los grandes buscadores de internet como Google. Podemos encontrar documentos incluidos en el catálogo Trobes, documentos incluidos en nuestro repositorio Roderick, artículos científicos, capítulos de libros, ponencias, comunicaciones, tesis doctorales, así como libros electrónicos y otros contenidos de acceso público. En segundo lugar Roderick, que es el repositorio de objetos digitales para la enseñanza, la investigación y la cultura de la Universidad de Valencia. Es el repositorio institucional de la Universidad de Valencia que también es de acceso abierto. Nos permite recoger y difundir la producción digital generada por los miembros de la comunidad universitaria en materia de cultura, docencia o colecciones digitalizadas e investigación. Eso sí, a este repositorio solamente podrán depositar documentos en Roderick los miembros de la Universidad de Valencia. En siguiente lugar Dialnet. Dialnet es muy recomendable que accedamos a esta plataforma mediante la VPN de la Universidad de Valencia porque así podremos acceder a los documentos completos. Es un abasto de datos referencial y multidisciplinar, es gratuita y se ha convertido en una herramienta fundamental para buscar contenidos científicos en el ámbito hispano. Además incorpora publicaciones desarrolladas en otros países también. Para continuar tenemos Google Académico que es el buscador de Google especializado en documentos académicos y científicos. Nos sirve para buscar documentos académicos, resúmenes y citas, para buscar en diversas fuentes al mismo tiempo, para localizar documentos académicos completos en la web y para encontrar artículos escritos por un mismo autor o autora. Por último solamente mencionar que existen otras bases de datos que van a ser de mucha utilidad como puede ser Latinx o Scopus que pero por la limitación temporal no hemos podido desarrollar en este módulo. Muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias!